...contemporáneo, la voy a cantar yo Música Perseguiré los rastros de este afán ¿Cómo buscaré el agua de sed? La estela de tu perfume Perseguiré los rastros de este afán Rumpo a tu recuerdo Seguir Seguir La estela de tu perfume La estela de tu perfume Perseguiré los rastros de este afán No hay soledad que aguante el brillo El impulso antiguo y sutil Perseguiré los rastros de este afán 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 Una hoja lejana que lleva y que trae el viento Yo sin embargo siento que estás aquí Desafiando las leyes del tiempo y de la distancia Sutil, quizás, tan real como la frianza Un brevísimo lapso de estado de duración Llego, llego, llego Ocupándole a pospasión y un abrazo largo Esto que canto ahora, continúa Derivando un latente en el lente, eternamente Inerte así Haré esperar a aquel oyente Que despierte a su hueco de siente Que despierte a su hueco, llego, llego Ocupándole a pospasión y un abrazo llego Llego, llego Llego, llegoла, llego Jame sujo, jame sujo, jame sujo